ángeles en misiones especiales capítulo 10 cuando dios dice gracias sus ojos eran como brasas incandescentes su voz resonante y clara este ángel gigantesco cuando me habló del juicio del creyente mi corazón dio un salto cuando oí que decía el juicio del creyente no es una noche oscura a través de la cual debe pasar hasta que rompa la aurora del día eterno de dios sino un día en que dios dice gracias a sus hijos capítulo 10 cuando dios dice gracias hay un gran gozo en mi corazón al saber que dios cuida de su pueblo y le da guía y dirección divina siento también la profunda responsabilidad de dar al mundo las verdades que dios ha colocado sobre mi corazón estas verdades son hechos bíblicos que muchos ya conocemos pero el que dios los presente tan claramente y llame nuestra atención sobre ello por medio de mensajeros angélicos y otros medios sobrenaturales le añade mucho peso estas experiencias que el señor me ha permitido tener y compartir no han sido sueños o huecas imaginaciones cada vez que dios ha tenido tratos conmigo me ha traído su palabra para darles fuerza y apoyo a los mensajes en su primera visita al ángel me habló de tres áreas principales la primera era el carácter de dios lo que él es realmente los deseos de su corazón hacia su pueblo y las cosas que son importantes para dios la segunda fue nuestra posición respecto a dios y la tercera quería que recordara todo la preparación para el día del gran juicio la primera área se resume en el capítulo de este libro sobre buenas nuevas para ti y tu familia la segunda área es la posición desde la que dios nos ve y esto está cubierto en el capítulo sobre la expiación le pregunté dónde en la biblia puedo ver esto en marcha dios me contestó lo he hecho constar en números capítulo 23 versículo 21 y me dijo exactamente lo que significaba me dio a conocer que el sacrificio en que israel había puesto su confianza era un tipo del gran sacrificio de cristo en el cual nosotros hemos puesto nuestra confianza y que les hacía aceptables delante de dios entre los sacrificios anuales he leído en la biblia muchas veces y no había visto nunca esta hermosa verdad de dios afirmando que él mira al hombre desde un nivel diferente del nivel en que el hombre se mira a sí mismo dios lo ve por encima de la cubierta de protección el hombre se ve por debajo de ella esto ha sido mencionado prácticamente cada vez que dios ha tenido tratos conmigo dios quiere que nosotros conozcamos nuestra posición en él como no nosotros deseamos vivir para él y le queremos como nuestro señor la sangre que nos protege está allí nos ve a través de esta protección como ve las flores y los árboles que él ha plantado nos ve como si fuéramos cristo porque somos aceptados en él envueltos y cubiertos en su amor con nuestra fe puesta en él quiere que conozcamos cuál es nuestra posición quiere que sepamos que se acerca el día del que habló el apóstol pablo en segunda de timoteo capítulo 1 versículo 12 cuando dijo porque yo sé en quién he creído y estoy cierto que es poderoso para guardar mi depósito para aquel día aquel día será un día de belleza y un día de galardón dios quiere que nos demos cuenta de lo que es importante para él cuando sabemos las cosas sobre las que él se preocupa nosotros también nos preocupamos de ellas no es antes del ayuno que yo escogí desatar las ligaduras de impiedad deshacer los haces de opresión y dejar ir libres a los quebrantados y que rompáis todo yugo no es que partas tu pan con el hambriento y a los pobres errantes metas en casa que cuando vieres al desnudo lo cubras y no te escondas de tu hermano isaías capítulo 58 versículos 6 y 7 dios quiere que nos interesemos en las cosas que le interesan a él y lo que le interesa son las personas no es que partas tu pan con el hambriento y a los pobres errantes metas en casa dios nos está dando un cuadro interior del corazón nos dice cuáles son las cosas que son realmente importantes dijo que la gente hace un montón de cosas que son buenas necesarias cosas de esta vida y cosas que hay que hacer tienen un valor real mientras estamos en esta vida tienen su razón de ser pero no todas ellas son cosas que van a permanecer mencionó específicamente ciertos libros que la gente pasa tiempo escribiendo libros que pueden tener valor pero no lo responden a las necesidades de la gente las ejecuciones de canto a menos que vayan dirigidas a las necesidades de la vida son temporales y no tienen mucho valor incluso los sermones predicados que sólo dan información pueden ser predicados a una muchedumbre pero no responden a la necesidad de la gente pueden servir de guía y motivar a la gente a dirigirse a ciertos puntos pero no serán nada que permanezca realmente los edificios cumplen cierto objetivo pero dios no necesita edificios él tiene edificios que son infinitamente mejores que los de este viejo mundo me hablo de campañas de ofrendas dijo que estos días para tener mérito se tiene el reconocimiento aquí pero no en el cielo a menudo la visión de un misionero individual ha sufrido a causa de su deseo de que se le reconozca el mérito está bien si la gente necesita motivación pero esta clase de dar no es la que se registra en el libro de dios él quiere que demos desde el corazón estas son exactamente las palabras del ángel estas cosas pueden tener un galardón satisfactorio en esta vida pero no son importantes porque no permanecerán qué es lo que permanecerá le pregunté me refirió a filipenses capítulo 4 versículos 17 y 18 donde pablo les dice que no busco dádivas más busco fruto que abunde en nuestra cuenta me dijo que cuando se abran los libros mostrará que esta gente hizo algo especial no para tener galardón aquí sino para el señor en juan capítulo 15 versículo 16 la oración de jesús fue para que el fruto de nuestra vida pueda permanecer dios quiere que tengamos algo en el libro para siempre puesto que nos ama tanto estoy seguro de que el ángel ministrante había estado conmigo muchas veces antes cuando estaba en el hospital hace muchos años oí una voz mientras estaba muy enfermo el mensaje que me llegó casi cada día era refuerza las cosas que permanecen hoy está diciendo lo mismo quiere que reforcemos las cosas que duran para siempre las personas son la predilección especial de dios si quieres saber dónde vive dios en esta tierra mira a las personas alrededor y hallarás su morada porque dios está con los que sufren quiere ayudarles se preocupa de ellos y de sus necesidades es cuando nos ponemos a nivel de la necesidad humana y tomamos a otra persona en nuestros corazones y cubrimos su necesidad que se escribe algo a favor nuestro en el libro del cielo otras cosas pueden servir pero el fruto que quiere es nuestro amor personal nuestra ayuda y preocupación personales cuando ves a alguien que sufre y tu corazón sufre con él esto muestra que cuidas de él recientemente pregunté a los niños en mi iglesia a qué puedes comparar a jesús las respuestas fueron como sigue jesús es alguien que quiere ayudar si estás hambriento te da comida si estás enfermo quiere que te pongas bien te ama esta es la manera en la que los niños entienden el mensaje de dios el deseo de dios es que seamos como jesús y a él siempre le hallaremos en los sitios en que hay necesidades humanas el ángel me habló de cuidados personales acerca de nuestra propia familia con los de nuestra carne y sangre no de lo que tenemos que hacer por ellos sino de lo que tenemos que ser para ellos lo que significan para nosotros algunos miembros de nuestra familia pueden ser una verdadera calamidad puede que hayan tratado de aprovecharse de nosotros que nos hayan mentido y nosotros hayamos dicho esto ya pasa de la cuenta para mí ya has terminado dios no quiere que perjudiquemos a esta persona quiere que de todo corazón vayamos y le amemos y le ayudemos de todas las formas que podamos esta es la naturaleza de dios este mensaje se aplica no sólo a nuestra familia sino a toda la familia de dios en gálatas capítulo 6 versículo 10 está escrito que dios desea que hagamos bien a todos mayormente a nuestros familiares de la fe quiere que seamos como él esto es lo que se registra en los libros del cielo podemos ayudar a esta o aquella persona que está sola a una persona que sufre aflicción a una persona que pasa contrariedades jesús dijo en cuanto lo hiciste a uno de estos mis hermanos pequeñitos a mí lo hiciste mateo 25 40 estos son los hechos que están escritos en el libro el ángel dijo que era más importante ser como jesús en cuanto a cubrir las necesidades de alguien que dar testimonio a la gente sobre la salvación esto me sorprendió a mí me había acostumbrado a la idea de que no hacemos nada por dios a menos que salgamos y demos testimonio usando hábilmente la palabra pero este ángel dijo cuando estás ayudando a la gente pasas a ser la palabra viva para ellos diciéndoles yo me preocupo y dios se preocupa por ti esto no significa que no hemos de exaltar a jesús significa meramente que jesús vive su vida a través de nosotros pasamos a ser palabra vida no escrita en un libro sino viva en nosotros esto es algo que podemos hacer y es más importante que dar testimonio citar las escrituras y enseñar en vez de testificar pasamos a ser testigos vivos de la manera que es jesús todo el mundo puede hacerlo no necesitamos talentos especiales para atesorar en el cielo cada cristiano puede poner un depósito en el banco del cielo cada día porque las personas necesitadas abundan cuando los cuidamos les llevamos el corazón de dios en su necesidad esto dios lo tiene en cuenta mientras esperamos la venida de jesús salgamos y hagamos para que se llene nuestro libro no haciéndolo por esta razón específica sino porque hacerlo es la manera en que el corazón de dios late por la gente cuando estamos cerca de él tenemos los mismos sentimientos lo que hacemos por amor y en su espíritu se coloca en los archivos del cielo en mateo 25 35 40 jesús enseña que cuando alimentamos a los hambrientos damos agua a los sedientos y hacemos un servicio a los otros se lo hacemos a él también esto incluye una visita a un asilo para animar a una persona deprimida o cuidar de un niñito cuya madre está enferma cuando estamos cansados pero decimos quiero ayudarte a llevar esta carga sin buscar galardón lo hacemos como si se lo hiciéramos a jesús estos hechos están registrados en el libro haremos lo que hizo jesús cuando nos mostramos amables a otros haciéndole sentir valía cuando están deprimidos se sienten inválidos y su autoestima ha sido magullada dios se preocupa de las personas y la única manera en que la gente conocerá que se preocupa es por medio de ti y de mí por esto es tan importante para nosotros saber cómo es él dios dijo que no nos gloriaramos en las riquezas o la sabiduría o el poder o las cosas de este mundo sino en esto que conocemos a dios y que es un dios de justicia y de amor la gente se confunde con facilidad creen que lo único que hacemos de valor para dios es lo que hacemos en el terreno espiritual cuando ministramos puede ser difícil establecer relación con el espíritu de la persona pero no es difícil hacerlo con sus necesidades físicas sus cuerpos y sus emociones jesús ministraba siempre las necesidades espirituales y físicas por ejemplo un día vino a mi despacho un hombre que se había envuelto en actividades homosexuales un modo de vida que aborrezco tuve una verdadera batalla conmigo mismo él no quería orar y no quería incluso admitir que necesitaba ser liberado de la homosexualidad pero estaba hambriento no había comido desde hacía muchas horas me dije que haría jesús en este caso sé que jesús había hecho diferencia entre el hombre y el pecado yo hice lo mismo y al quitar la cáscara de su maldad hallé la marca de dios este hombre tenía hambre jesús dijo si tu enemigo tiene hambre dale de comer tengo que confesar que me costó bastante porque pensaba que había gente que necesitaba el alimento más que él así que le dije sé lo que es su vida no puede esconderlo pero tiene hambre y esto me afecta luego le procuré comida no lo hice para que fuera registrado en el libro pero estoy seguro de que la bondad de dios lo ha hecho registrar no lo hacía sino porque sentía que el espíritu obraba en el corazón él nos da amor a los otros y este es el motivo porque el fruto del espíritu es amor gozo paz paciencia benignidad bondad fe mansedumbre dominio propio galatas 5 22 estos son los rasgos de dios que sirven para ponerse en contacto con las personas ojalá que hubiera sabido desde antes lo que siente dios por las personas y cuánto las ama cuando jesús andaba por la tierra buscaba las personas en necesidad y aún las busca tiene multitud de emisarios que andan alrededor y les dice quiero que vayas allí donde hay necesidad cuando hemos preparado una comida por un enfermo hemos alegrado el día de alguien esto es lo que se escribe en el libro el cuidar de aquellos que no pertenecen a la familia de dios es importante también mostramos este interés cuando cuidamos a los huérfanos y a las viudas que no saben dónde acogerse porque no hayan la dirección dios me dijo por medio del ángel esta es la religión pura y sin mancha esto es lo que permanece y está registrado en los archivos del cielo recuerdo algunos de los antiguos sermones con los que a base del infierno fuego y azufre se ponía el pelo de punta a la gente y se le empujaba a empellones hacia el cielo oía uno que dijo dios recuerda todos los pecados que has cometido y los tiene a punto para echártelos en la cara y añadió tendrás que hacer frente al pecado porque está todo escrito en el libro y no habrá misericordia en el día del juicio dios proyectará en una gran pantalla todos los pecados de este mundo incluidos los de tu familia y amigos y luego siguió los males que has hecho antes de ser salvado están perdonados pero todos los que has cometido después de ser salvo están guardados para ser usados contra ti la gente se retorcía de miedo cuando oía mensajes así y al parecer conmovían algunos a ir a dios pero alabado sea dios que esto no es verdad el ángel me dio el mensaje de que esto está en conflicto con el carácter de dios y es contraído al mismo cuando confiesas tu pecado él lo destruye lo borra y dice que no habrá más recuerdo de él si tú has sido engañado y crees que el glorioso día del juicio será un día de condenación por lo mucho que se acumulará contra ti tengo buenas noticias será de modo muy distinto será un día hermoso en que en vez de oír condenación dios dirá gracias cristo es nuestro fundamento nada puede moverlo tu fe y tu confianza en jesús han sido puestas sobre este fundamento que no puede ser destruido dios dice que todo lo que hemos hecho en el carácter de jesús será permanente lucas dice en capítulo 3 versículo 17 que dios separará la paja del trigo en aquel día está buscando el grano que permanece el ángel mismo hizo la afirmación de que dios no está interesado en la paja no le sirve para nada la está quitando de tu vida de modo que sólo lo que es perfecto lo que es como jesús permanecerá todo lo que él quiere es el grano y quitará la paja y hallará la vida que está dentro y que durará para siempre aleluya en primera de corintios capítulo 3 versículo 12 el apóstol pablo hace referencia al fundamento que ha de permanecer para siempre y si alguno edificar es sobre este fundamento oro plata piedras preciosas madera en ojarasca la obra de cada uno será manifestada porque el día la decidirá porque por el fuego será manifestada y la obra de cada uno cual sea el fuego hará la prueba se refiere al hecho de quitar y quemar la paja revelando lo que permanece las cosas de esta vida van a parar y desaparecer en algún día en aquel gran día del juicio pero para el creyente será el momento del galardón porque dios alabará a su pueblo no habrá nadie presente en el juicio de los creyentes que oiga una palabra dura de condenación porque jesús ya ha pagado nuestra pena por medio de la muerte cuando la luz de los cielos empiece a resplandecer delante de nosotros y las cosas de esta tierra empiecen a desvanecerse aparecerá un cuerpo de creyentes en todos los niveles diferentes de crecimiento espiritual y de vida espiritual todas las cosas que son transitorias desaparecerán y las que hayan complacido a dios permanecerán firmes sobre este fundamento a los ojos de dios este día es especial para dios es el día que ha esperado durante tanto tiempo es el día de que habla pablo cuando dice que sabe que puede confiar en dios para que guarde las cosas que le ha entregado continúa en primera de corintios capítulo 4 versículo 5 diciendo así que no juzguéis nada antes de tiempo hasta que venga el señor el cual también aclarará lo oculto de las tinieblas y manifestará los intentos de los corazones y entonces cada uno tendrá de dios la alabanza en este punto dios dará a cada uno la alabanza que le corresponda cada uno va a oír estas palabras gracias gracias hiciste una buena labor algunos la hacen más que otros pero todos recibirán alabanza del señor entonces cada uno tendrá de dios la alabanza el apóstol pablo dijo que el día iba a declararlo todas las cosas hermosas que dios ha escrito sobre ti serán conocidas en aquel glorioso día dios no hace cosas que no son importantes de modo que piensa lo que significará para él cuando te mire y diga gracias gracias por todas las cosas que has hecho por mí cada cristiano oír a estas palabras gracias hiciste una buena labor mi mente humana no puede comprender cómo podrá dios decirme esto nunca no puede olvidar la tremenda impresión que me causó cuando el ángel me dijo que en aquel glorioso día dios me diría estas palabras porque está más allá de mi comprensión el abarcar el que dios pueda amarme tanto como para decirme gracias ronald book le dije al ángel que me explicara lo que significaba con lo oculto de las tinieblas y los intentos de los corazones y esta fue la respuesta dios iluminará con su luz los rincones escondidos de los corazones de aquellos que le han servido por amor sin esperar que él les dé las gracias esto no se refiere a malas obras el ángel se refería a las cosas hermosas pero escondidas de las que la gente no sabe nada de nuestra vida dios va a decirte incluso cosas buenas que tú no conoces acerca de ti mismo él conoce todos los pensamientos y aún los medios pensamientos buenos son dignos de alabanza no sé cuándo vas a venir jesús cuánto hubiera deseado que el ángel me hubiera dado alguna indicación pero no lo hizo se van sucediendo multitud de acontecimientos que apuntan en la dirección de que va a ser pronto sin embargo y los ángeles están quitando los obstáculos del camino la gente va empezando a ser tocadas y movidas por dios en mayores cantidades de lo que yo recuerdo mucho más que van a ser salvos y se volverán a dios cuando vean que hacemos la obra de dios y cubrimos sus necesidades que cuando tratamos de empujarles para que sean salvos la gente está espiritualmente sedienta están deseando que alguien pase a ser palabra viva expresada en medio de ellos esto es algo que podemos hacer todos no sólo personas hábiles que no abundan sino todos los que podemos reflejar el amor de dios cuando sabes que dios te va a decir gracias algún día no te vienen deseos de encontrar a alguien en necesidad para ayudarle dios ha puesto gran énfasis en las relaciones de familia en todos los mensajes que me ha traído a través de los ángeles quizá tú tengas algunos miembros de la familia los cuales no has hablado desde hace tiempo porque no llamarlos y decirles estoy emocionado creo que nuestro círculo allí arriba será completo porque dios está trabajando para llevar familias enteras a él algunas veces hay personas en la propia familia que parecen ser más difíciles que los extraños pero sin duda son aquellas a las cuales podemos mostrar mejor el amor de jesús lo que este mundo necesita es a jesús sólo una mirada y es a través de nosotros que pueden verlo la última cosa que me dijo el ángel sobre este tema fue que los deseos verdaderos de nuestro corazón y los anhelos de esta vida serán cumplidos cuando cuidemos de otros como si fueran jesús el ángel afirmó que podemos ver cuáles son realmente los intereses de dios en el capítulo 58 de isaías lo leí y ciertamente estaba escrito en la biblia lo que él me había estado diciendo no es más bien el ayuno que yo escogí desatar las ligaduras de impiedad deshacer los haces de opresión y dejar ir libres a los quebrantados y que rompáis todo yugo no es que partas tu pan con el hambriento y a los pobres cerrantes metas en casa que cuando vieres al desnudo lo cubras y no te escondes de tu hermano entonces nacerá tu luz como el alba y tu salud se dejará ver presto e irá tu justicia delante de ti y la gloria de jehová será tu retaguardia entonces invocarás ya de oírte jehová clamarás y dirás a él eme aquí si quitares de en medio de ti el yugo el dedo amenazador y hablar vanidad y si derramar es tu alma al hambriento y saciar es el alma afligida en las tinieblas nacerá tu luz y tu oscuridad será como el mediodía y jehová le pastoreará siempre y en las sequías hartará tu alma y engordará tus huesos y serás como huerta de riego y como manantial de aguas cuyas aguas no faltan isaías 58 6 al 11 al mismo tiempo que estás reflejando a jesús en estos actos de bondad deja que el mensaje de salvación burbuje de ti como en un buen regado jardín como en una primavera permanente esto es lo que hizo jesús él nunca olvidó las necesidades espirituales de su pueblo y nosotros tampoco debemos las dos son vitales cuando damos amor y cuidado a los otros dios está escribiendo en los archivos del cielo los actos por los cuales él nos dirá a cada uno gracias esto es más de lo que pueden comprender nuestras mentes finitas saber que en aquel día dios nos recibirá con una gran bienvenida y nos dirá buen siervo y fiel gracias hacia las cuatro de la madrugada entró una luz en mi cuarto y abrí los ojos había dos camastros en la habitación o dormía en uno de ellos cuando miré al otro que estaba vacío que gabriel estaba sentado en él cómo me encontraste aquí no nos costó mucho encontrarte aquí porque habíamos hecho nosotros mismos los arreglos para que estuvieras aquí me contestó gabriel